¿Qué es la protección jurídica del patrimonio histórico? ¿Qué es la protección jurídica del patrimonio histórico? Era difícil enfocar en concreto la ponencia, porque tampoco es que, igual que le pasó a Raúl, no he encontrado demasiadas cosas escritas para hacer un abordaje general, digamos. Y, al final, he ido a lo simple, que siempre funciona, y es a los casos prácticos. Entonces, yo pensaba y pienso que la forma más sencilla de enfocar qué protección del patrimonio se hace desde el punto de vista del derecho civil o a través de la jurisdicción civil es a través de asuntos prácticos. Además, tengo que decir que para nosotros son asuntos muy interesantes, porque, valorando que somos jueces o yo en concreto de primera instancia y que nosotros nos dedicamos mucho a las obligaciones y contratos, pues son procedimientos que son como muy iguales. Y, claro, cuando a alguien le cae en su mesa un procedimiento que tiene que ver con un tesoro, con un palacio, con la iglesia, con la universidad o con una herencia, un poco con tintes culebroneros, pues para nosotros tiene un punto exótico y un punto interesante. Por tanto, me parecieron dos factores muy determinantes para tratar de hacer referencia al patrimonio cultural a través de estos casos prácticos. Voy a hacer una exposición de una serie de asuntos prácticos y solamente voy a hacer una referencia general a la normativa. Entiendo que a estas alturas del seminario y también por la propia proyección personal de cada uno, pues es de sobras conocido cuál es la normativa que aplicamos en defensa del patrimonio histórico en los juzgados de la jurisdicción civil y en el resto, pero en concreto en los que yo me voy a referir. Y, bueno, aparte de que la normativa es muy amplia, de nuevo, volviendo a lo más simple, hay una norma esencial y fundamental que marca el principio rector por el que nos tenemos que regir a la hora de interpretar los asuntos, interpretar la ley para resolver asuntos del patrimonio histórico, y es la Constitución. El artículo 46 nos marca ese principio rector, que es un principio claro y muy concreto, que establece, digamos, cuál es la base de la que tenemos que partir en la práctica judicial. Y el artículo 46 establece dos cuestiones esenciales o dos obligaciones, que es garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio. Por tanto, con estos dos principios, luego desarrollados a través de multitud de leyes, bueno, como comentaba uno de los ponentes anteriores, el que estaba hablando cuando yo he llegado, pues aquí la normativa autonómica y local es amplísima. Yo he recogido un dato aquí que me llamó la atención y es que en 1982 la Secretaría del Ministerio de Cultura hizo una compilación de normativa autonómica y local y entonces ya hablaban de más de 300 normas. Supongo que ahora serán muchísimas más. Es decir, normativa hay muchísima, a veces normativa contradictoria. Por tanto, yo me quedo con ese punto importante del principio básico y rector, que es el principio constitucional. Entonces, voy a pasar directamente ya a exponer estos asuntos. Bueno, en la proyección también he hecho referencia a la Ley de Patrimonio Histórico Español, muy evidente, a la de Patrimonio Cultural Inmaterial, que me parece que es una novedad importante de 2015. Toda esta normativa autonómica y local y, como esto no es suficiente, obviamente tenemos también los convenios ratificados por España, las normas del Consejo de Europa, las normas de la Unión Europea, es decir, múltiples normas que se tienen que aplicar en el caso concreto. Los asuntos que voy a exponer. Empiezo con el primero, que es el tesoro de Valdeobispo. Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar los hechos. He puesto fotos para que sea más divertido. De lo que estamos hablando, de estos bienes, porque si no vemos mucha letra. Y explicar cuál fue el litigio judicial. En algunos de los procedimientos ya han agotado todas las instancias y hay una solución. Y en otros no. Uno de los que a mí me parece más importante, que es el de las pinturas de Sigena, no el de las obras que se devolvieron. Es un asunto que ha tenido relevancia. Y bueno, yo en esto estoy en Cataluña y haya tenido mucha más relevancia. Hablo de los frescos de la sala capitular. Este asunto aún no está resuelto de forma definitiva. Otros están resueltos de forma definitiva. En unos se ha conseguido alcanzar una solución. Y en otros, aunque sepa mal decirlo, las instancias judiciales, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, han acabado en una situación que podemos calificar como fracaso. Hay un procedimiento importante que explicaré, que es el legado de Muñoz Rabonet, que era un importante empresario de Barcelona, que dejó una serie de bienes a la ciudad. Ese juzgado se lleva a los juzgados de primera instancia de Barcelona y, después de años de litigio, pues no ha acabado del todo, pero ya apunta a maneras de que va a acabar mal. Pero bueno, no me adelanto. El tesoro de Valdeobispo. ¿Qué es el tesoro de Valdeobispo? Este es un tema antiguo, que es de los años 90. El tesoro de Valdeobispo son cinco piezas, que son cuatro pulseras y un collar, piezas labradas en oro del siglo VIII a.C., que encuentra un particular entre los años 1969 y 1970 y que son declarados bien de interés cultural por una resolución administrativa el 28 de diciembre de 1993. Estos son los hechos, digamos, y este es el tesoro, las cinco piezas labradas. Entonces, los asuntos judiciales que nos encontramos aquí, aquí solo ha habido dos sentencias, hubo una sentencia en un juzgado de primera instancia y luego una sentencia en la Audiencia Provincial de Cáceres y digamos que la Audiencia Provincial de Cáceres es muy contundente, bastante demoledora en este caso contra la Junta de Extremadura, que era la parte demandada, y ya no quisieron continuar con la vía judicial, se aquietaron y aceptaron las dos resoluciones, la de primera instancia y la de segunda instancia. Porque aquí hago un inciso. Otra cosa que hay que explicar para el público que no es jurista es que nosotros no pensamos todos en lo mismo. Aquí es muy común que en primera instancia te digan una cosa, razonada y probablemente razonable, pero puede que en segunda instancia te digan otra cosa, razonada y probablemente razonable, y puede que en tercera instancia el Tribunal Supremo diga otra cosa. Y a mí, sobre todo, defiendo cuando el Tribunal Supremo le da la razonal de primera instancia, porque soy yo la de primera instancia, y le dice a la Audiencia que no, que aunque eran tres, tenía más antigüedad y se les presumía mayor conocimiento, pues ha acertado el de primera instancia. Pero sin frivolizar, sí que pongo de manifiesto que aunque en algunos de los temas que expondré las resoluciones son unívocas, en otros hay contradicción. Por tanto, esto es discutible, esto es derecho, esto no es una ciencia exacta, ya nos gustaría. Bueno, el tesoro, las cinco piezas. Dos sentencias, una del juzgado de primera instancia de Cáceres en el 98, y aquí la audiencia se dio mucha prisa, y en el mismo año 98, que es una cosa insólita, dictó ya la sentencia de segunda instancia. Aquí, como decíamos, ¿cuáles son los hechos? Partiendo de esos hechos, de ese tesoro que se ha encontrado, ¿cuál es la demanda que se interpone? Pues aquí, dos particulares, que eran los que habían encontrado el tesoro en el año, hacía bastantes años, interponen una demanda contra la Junta de Extremadura que, en el momento en que se interpone la demanda, en el año 98, detentaba, es decir, tenía en su poder el tesoro. Aquí vuelvo a abrir un paréntesis, no lo voy a explicar porque no he hecho un seguimiento y porque además pertenece a la jurisdicción penal de la que ahora me siento muy alejada para explicar cosas, pero había habido denuncias, había habido problemas con intentos de exportación, o sea, habían pasado cosas con el tesoro. Pero en ese momento, en el momento que se interpone la demanda, después de algunas denuncias en sede penal porque los dueños del tesoro fingieron que el tesoro había desaparecido, pero no estoy segura de si lo fingieron porque no he visto la sentencia, por tanto, no sé si hay unos hechos probados que dejen claro y les condenen por esto, al final la Junta de Extremadura tiene el tesoro y los dueños del tesoro dicen no, no, el tesoro es mío, ¿vale? Y este es el problema que le llega a los tribunales. Aquí tengo que decir que hay un artículo que para los no iniciados puede resultar especial o extraño, pero en Derecho Civil regulamos las cosas más inverosímiles y una de ellas es el tesoro oculto. El artículo 351 del Código Civil explica a quién pertenece el tesoro oculto y una de las cosas que dice es que pertenece al dueño del terreno en que se hallare cuando es una propiedad privada. Entonces, estas dos personas decían como el tesoro se encontró en un terreno de baldeobispo que es mío, el tesoro es mío. Y la Junta, a través del letrado de la Junta, decía que no, que el tesoro era suyo y el argumento era que como se había declarado bien de interés cultural el tesoro, el tesoro era de la Junta. Y claro, pues ¿qué pasó? Bueno, pues que las dos sentencias son demoledoras contra la Junta de Extremadura porque la normativa de patrimonio histórico español y la normativa autonómica en ningún caso dicen que la declaración de un bien como bien de interés cultural implique desposesión. Entonces, la verdad es que la sentencia de Cáceres, sobre todo la de la audiencia, pues insiste mucho en lo poco razonable de la postura de la Junta, insiste en que conforme a los artículos 5, 26, 28, 29 y 36, que declaren un bien de interés cultural, como en este caso había ocurrido, no significa que cambie la propiedad ni la posesión. Que en todo caso, ¿qué significa? Pues que el propietario y el poseedor lo que tiene es una serie de obligaciones. Y de hecho, una de las cosas en que insiste la normativa y que insiste las sentencias es que el artículo 36 de la Ley de Patrimonio Histórico lo que dice es que una de las obligaciones de la Administración, en el momento en que tiene a su alcance declarar un bien como bien de interés cultural, es hacer esa declaración para someter a los propietarios y a los poseedores al cumplimiento de las obligaciones y al cumplimiento de las limitaciones. Pero no cambia la posesión ni cambia la propiedad. Lo que tendrá la Administración es un derecho de tanteo o un derecho a iniciar un expediente de expropiación, pero no un me lo quedo aprovechando que lo he declarado bien de interés cultural. Que básicamente es lo que dice la sentencia de la audiencia que ha pasado. Lo que pasa es que yo insisto, para defender un poco a la Junta de Extremadura, que como había habido todas esas actuaciones penales, pues probablemente los hechos fueron bastante complejos. Pero las dos sentencias son demoledoras para la Junta de Extremadura, tan demoledoras que ya no se fueron una tercera en casación ante el Tribunal Supremo y devolvieron el tesoro. Y el tesoro lo tuvieron los particulares y luego se hizo el expediente correspondiente y el tesoro está en un museo de la zona de Cáceres. No sé exactamente dónde volvemos a ver el tesoro. Si alguien está interesado, es un tesoro que está expuesto en el lugar correspondiente. Por tanto, este es el primer asunto que he expuesto. Primera conclusión, la declaración de un bien como bien de interés cultural no conlleva la desposesión, no conlleva el cambio de titular y por tanto se mantiene la posesión, la titularidad, si es privada o privada, si es de una institución, en manos de una institución, lo que hay son obligaciones a cumplir para protegerlo. Pero se puede proteger evidentemente el patrimonio histórico a través de la propiedad privada, a través de los propiedades privados. Con lo cual, este es el primer asunto. El segundo asunto hace referencia a la Universidad de Salamanca. Yo soy de Salamanca y me gustó muchísimo este asunto cuando lo leí. Es un asunto que además habla de unas sinopías de la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, que yo tengo que confesar que yo no sabía lo que era una sinopía hasta que lo busqué en el diccionario de la RAE cuando me leí este asunto. Lo busqué también en Wikipedia como buena persona del siglo XXI. Una sinopía es un dibujo realizado sobre la preparación de un muro que se ha de pintar al fresco. Explicado muy sencillo y pidiéndole perdón a los que estéis aquí, que seáis profesionales de la historia del arte o de la restauración, que lo podríais explicar 100 millones de veces mejor, pero básicamente se entiende. En este caso, estas sinopías, explico los hechos. En la bóveda de la biblioteca de la antigua Universidad de Salamanca, en un edificio histórico precioso, hay unos murales, que son los murales del cielo de Salamanca. Es una obra del siglo XV. Es una obra atribuida a Fernando Gallego y dentro de esa bóveda, o sea, debajo de los dibujos, estaban estas sinopías, estos dibujos preparatorios de las constelaciones de Leo y de Centauro. Entonces, ¿qué es importante para abordar este asunto? Tener en cuenta, primero, que en un decreto de 3 de junio de 1934, conforme a la normativa vigente en aquel momento, se declaró un monumento histórico-artístico a la universidad, al edificio. ¿Qué ocurrió después? Pues que en 1940, como los frescos estaban en mal estado, se inició un proyecto de restauración, que buscaba arrancar esas pinturas y trasladar los lienzos para su restauración y devolver las pinturas a su sitio. Y allí aparecen las sinopías de Leo y de Centauro. ¿Y qué ocurre? Pues que se arrancan las sinopías con la técnica de estrapo, que no me encuentro en condiciones de explicar, pero que, por lo que he visto, debe ser una cosa espectacular. Y se arrancan los dibujos y las sinopías. Y las sinopías desaparecen de su lugar y se quedan en manos del restaurador. El restaurador se muere en 1985 y de pronto ya, o sea, el siguiente hecho es que las sinopías se venden en una subasta. Y entonces la Universidad de Salamanca dice ¡Uy, las sinopías son mías! Interpolí una demanda. Entonces, os pongo una proyección. Este es el cielo, es la bóveda. Claro, no le hace justicia, pues es que no le hace justicia, porque este sí que lo he visto directamente. Raúl también, porque somos los dos de Salamanca. Y, bueno, evidentemente no le hace justicia, pero, pues, os he puesto una foto para que os animéis a verlo, que estáis al lado los que vivís en Madrid. Vale, entonces, con este panorama, la Universidad de Salamanca pone una demanda. Y, como me gusta adelantar el resultado, se estima parcialmente la demanda. O sea, no le dan todo lo que quiere, pero le dan las sinopías, que al final es lo que quería, pero no le declaran propietario. Porque, ¿qué tenemos? Tenemos que la demanda, la Universidad, perdón, pone una demanda reclamando la propiedad de las sinopías. Dice que es propietaria y reclama, ejercita una acción reivindicatoria, reivindica, reclama, y dice, devuélveme las sinopías que son mías frente a dos particulares. Esto se sigue en un juzgado de primera instancia de Madrid, supongo que porque el domicilio de los particulares está en Madrid, y el juzgado de primera instancia, 77, el día de septiembre del 14, dicta una sentencia, desestima la demanda. Dice, ni eres propietario, ni tienes ningún derecho sobre las sinopías, a la universidad, esto le dice. Pero luego, la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia de 2 de diciembre de 2015, dice que la universidad tiene derecho a poseer las sinopías. No la declara propietaria, pero le dice que tiene el mejor derecho a tenerlas, para que me entendáis. Estima la acción publiciana, que es un nombre precioso, y lo digo aquí, que entiende intrínsecamente ejercitada al ejercitar la acción reivindicatoria. Es una sentencia, la verdad es que está muy, muy bien explicada. Y luego viene el Tribunal Supremo, en 30 de septiembre de 2018, y en este caso, no le da la razón al de primera instancia, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, y explica ese derecho a poseer las sinopías de la Universidad de Salamanca. A ver, aquí se mezcla el derecho administrativo, el derecho público, el derecho a la propiedad, la ley de patrimonio histórico, el código civil, el arte de las sinopías, y la verdad es que es una sentencia que cuando te la lees, las tres que yo me las leí, pues es un poco abrumadora de datos, muchos datos, muchos datos, para un jurista, para un no jurista. Entonces, voy a hacer un resumen de los deber y ves de las sentencias, porque si no es infumable. Entonces, a ver, la universidad, lo que dicen las tres sentencias, que en esto coinciden, es que la universidad no es propietaria de las sinopías. Las dos que estiman, declaran que tiene derecho a poseer las sinopías, porque tiene mejor derecho que el que las tiene, que los dos que se las habían comprado en pública subasta. Entonces, primero explico brevemente por qué la universidad no es propietaria de las sinopías. Una de las cosas más interesantes que hacen las dos sentencias, o sea, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo, es explicar primero cuál es la naturaleza jurídica de la sinopía. Explica qué tipo de bienes, que es un tema que, bueno, pues es interesante para los juristas, y le dedican un tiempo. Después aparece también esta calificación en otro de los temas que expondré. Y básicamente lo que dicen es que, con base a la Ley de Patrimonio Histórico, concretamente al artículo 14, que aquí lo recojo, las sinopías son un bien inmueble, porque aunque se pueden separar y pueden tener un uso separado, el artículo 14 de la Ley de Patrimonio Histórico hace una interpretación más amplia que el Código Civil para distinguir, para clasificar los muebles y los inmuebles, y dice que los elementos que son consustanciales a un edificio y que forman parte de esa ornamentación son parte del inmueble. O sea, son inmuebles, no parte, perdón, inmuebles, no muebles. Entonces, parte de esa calificación de estamos hablando de un elemento que lo vamos a considerar inmueble, es decir, universidad inmueble, las sinopías. Entonces, ¿por qué las tres sentencias dicen que la universidad no es propietaria de las sinopías? Pues las tres sentencias dicen esto, porque dicen que los bienes afectos a la universidad, declarados bienes de patrimonio histórico, bien por la ley anterior a la vigente actual de 1911 o la actual de 1965, esos bienes que están adscritos a la universidad y que son bienes de patrimonio histórico, no son propiedad de la universidad, solo son bienes adscritos a la universidad. Por tanto, lo que le dicen a la universidad de Salamanca es tú no eres propietaria y la sentencia de primera instancia no va más allá. Se limita a decir como tú no eres propietaria y me has pedido la propiedad, pues no te las doy y le dejo las sinopías de Leo y de Centauro a los particulares que las habían comprado. Se supone que se hace también un análisis de que esa compra no reviste ninguna característica de ilegalidad, pero básicamente esa sentencia de primera instancia desestima por falta de acreditación de la condición de propietario. Pero entonces la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y la del Tribunal Supremo lo que hacen es vuelven a analizar este tema, vuelven a hablar del artículo 14, del artículo 374, de que la sinopía es un inmueble y de que no es de la universidad por el mismo razonamiento. Dicen que ni antes ni después ni en el medio los bienes de dominio público que están adscritos a la universidad tienen el carácter o sea la universidad tiene la condición de titular de esos bienes pero da el paso más y dice como tú me estás pidiendo la propiedad y yo entiendo que dentro de la reclamación de la propiedad está el derecho a la posesión voy a entender en base a una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Supremo que estás ejercitando implícitamente la acción publiciana que es una acción que podría entenderse ejercitada implícitamente dentro de la acción reivindicatoria y voy a analizar quién tiene mejor derecho a poseer las sinopías para ver si te las doy a ti o se las quedan los particulares y como se ha anticipado el final pues obviamente consideran que tiene mejor derecho la universidad ¿por qué? porque consideran que el edificio histórico en el que están las sinopías tanto cuando se arrancan como con carácter previo evidentemente es un edificio que había sido declarado patrimonio histórico artístico y es un edificio que siempre había estado afecto al servicio público y por tanto era un bien de dominio público y como bien afecto al servicio público y bien de dominio público es un bien inalienable imprescriptible y que está fuera del comercio de los hombres que significa que no se puede vender que no se puede comprar y que no se puede adquirir por posesión por tanto por usucapión lo llamamos nosotros que es cuando has tenido mucho tiempo una cosa pero mucho mucho tiempo te la quedas aunque no sea tuya pues en estos bienes que son imprescriptibles y están fuera del comercio de los hombres no se puede por tanto lo que dice es las sinopías no las pueden haber poseído o sea no tienen derecho a poseerlas legalmente estas dos personas porque la transmisión no se ajustó desde el punto de vista posesorio a esta limitación de la capacidad de transmitir a esa transmisión del comercio y por tanto las sinopías que os las vuelvo a poner el cielo de Salamanca pues se ha declarado que la universidad tiene mejor derecho a poseerlas y han vuelto a la universidad porque desde el 2018 no tengo ninguna duda de que la sentencia está ejecutada y cumplida y por tanto en este caso pues las sinopías volvieron a la universidad de Salamanca vale el siguiente tema que quiero explicar es el tema de Sigena a ver en Sigena sobre Sigena que es uno de los temas de estos que estoy explicando a mí el que me sonaba más es un tema que también en Cataluña pues ha tenido mucha repercusión hace años pero claro pues ahora ya es una cuestión súper importante quiero decir que las relaciones sean complicadas no facilita el curso que va a tener que tener este procedimiento cuando acabe si es que acaba alguna vez porque este tiene unos tintes va muy lento la verdad es que mira que yo defiendo la administración de justicia pero aquí estamos yendo lentos yo creo que en cualquier momento la audiencia provincial de Huesca va a dictar la segunda sentencia todavía vamos por la segunda y a ver aquí seguro que va a haber casación seguro entonces va para largo el tema no hay que engañarse vale hablamos de las pinturas de la sala capitular porque he comentado antes aquí que hay otros bienes que también se reclaman a través del obispado y de las diocesis son otro tipo de bienes distintos yo hablo de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Villanueva de Sigena que es este que se examina que después os pondré las fotos y que es este tema en el cual solo ha habido una sentencia la primera o sea va para rato ¿qué tenemos aquí? tenemos un monasterio que es el monasterio de Santa María de Sigena monumento nacional declarado monumento nacional el 28 de marzo de 1923 ¿qué tenemos dentro del monasterio? bueno, teníamos teníamos dentro del monasterio una sala capitular con unas pinturas que están datadas de entre 1190 y 1200 esto lo tengo que leer de estilo bizantino con influencias de miniatura inglesa con escenas del Antiguo Testamento genealogías de Cristo y del Nuevo Testamento muy bonito la foto la pongo ahora ¿qué ocurre en ese monasterio? pues en 1936 en el marco de la guerra hay un incendio muy importante que daña parte de esas pinturas esas pinturas son arrancadas lo dejamos ahí arrancadas a Estrapo con la misma técnica y se llevan a Barcelona hasta aquí se llevan a Barcelona luego en 1961 con el monasterio ya semiabandonado aparecen otras pinturas que no estaban dañadas porque habían estado ocultas detrás de unos tabiques y de unos arcos y entonces también son trasladadas a Barcelona para estar con las anteriores ahora están ya juntas las de 1936 y las de 1961 y digo ahora porque están allí ¿y dónde están? están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña también son preciosas se pueden ir a ver allí siguen veremos esto es una recreación porque claro las pinturas no están de cómo debía ser la sala capitular que también se ve que es muy bonita esto es cómo está el monasterio ahora que ya está restaurado pero como veis pues no tiene pinturas porque no están y esto es la exhibición que se hace en el Manac que yo las he visto y también están son muy bonitas y están están muy bien exhibidas muy bien conservadas tratadas a cuerpo de rey y maravillosas pero desde luego no están no están en su origen digamos esto es lo que ha hecho el Manac que lleva allí muchísimo tiempo y allí siguen porque luego lo dejo para el final se ha intentado ejecutar la sentencia pero finalmente no se ha ejecutado bueno lo explico ahora porque aquí solo tenemos una sentencia como he dicho y va lento porque es que el 4 de julio del 2016 se dictó sentencia por el juzgado número 2 de Huesca y tiene que estar al caer la sentencia de la audiencia provincial yo lo miraba y pensaba hombre que no la dicten el día anterior a la ponencia que me la tengo que leer corriendo y que me conste no la han dictado hoy he mirado el periódico y no consta no sé si ahora mismo con la que está cayendo en Barcelona se puede considerar que este tema es muy importante pero yo creo que alguien habría hecho alguna referencia entonces bueno explico lo que dice la sentencia y luego haré dos apuntes sobre cómo están cómo están las cosas la sentencia estima la demanda y condena al manac a devolver las pinturas ¿quién pone la demanda? a ver aquí la demanda la pone el gobierno de Aragón la pone el gobierno de Aragón porque primero el gobierno de Aragón hace un acuerdo con las religiosas de la comunidad que son las religiosas del real monasterio de Sígena el monasterio es el monasterio de Santa María de Sígena y es propiedad de una comunidad religiosa esto no es discutido en monasterios de las religiosas entonces el gobierno de Aragón hace un acuerdo con ellas y ellas le ceden esa comunidad hablo en femenino porque son monjas le ceden las acciones para reclamar entonces ¿contra quién reclama el gobierno de Aragón? pues el gobierno de Aragón reclama contra el Museo Nacional de Arte de Cataluña y contra el Ministerio porque el Ministerio hasta ese momento había bendecido digamos la detentación de esas pinturas porque es que llevaban allí desde 1936 entonces pues los acuerdos administrativos eran que las pinturas estaban allí pese a que esto luego no es tan evidente y es una de las razones por las cuales se dice que las pinturas que han de volver a Sígena entonces litigan ellos dos el Manac y el Ministerio y la Comunidad de Aragón entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos bueno ya lo he dicho que se estima la demanda y por explicarlo muy sencillo ¿qué dice? la sentencia de primera instancia de Huesca que es una maravilla hay 39 páginas toda la primera parte de la sentencia como he dicho antes también cuando he hablado de las inopías como a nosotros nos gusta tanto explicar cuál es la naturaleza del bien y poner en contexto todo y además pues es claro hay un monasterio un incendio unas monjas pues hay una explicación espectacular de la historia del monasterio que vale muchísimo la pena en que empieza a explicar que lo fundó la Reina Sancha de Castilla en 1188 y entonces que las monjas estaban allí y bueno un poco la historia del monasterio que es maravilloso y la verdad es que si tienes un poco de sensibilidad pues vale mucho la pena y desde luego refleja un gran trabajo de la compañera que dicta esta sentencia después de hacer todo este análisis lo que dice es cosas importantes que dice la sentencia primero el monasterio había sido declarado patrimonio histórico entonces por la disposición adicional primera de la ley de patrimonio histórico del 85 que hace referencia a los bienes declarados históricos artísticos antes de la entrada en vigor de la norma tenemos que partir de que el monasterio era un bien de interés cultural por tanto el monasterio tenía esta condición esta sentencia vuelve a hacer el mismo análisis que he explicado antes para hablar de las sinopías para declarar que esas sinopías que vuelven a ser esos dibujos preparatorios que se pueden separar en este caso en base a ese artículo 14 declara que las sinopías han de considerarse bienes inmuebles ¿vale? porque aunque pueden arrancarse forman parte de la ornamentación ya hemos visto antes la foto es evidente y entonces ¿qué dice la sentencia para resolver que las pinturas han de volver? pues la sentencia dice que el Manac el Museo Nacional de Arte de Cataluña no tiene título para tener las pinturas y las tiene en una cosa que nosotros llamamos precario que es otra palabra está muy código nuestro ¿no? muy jurídica el precario es una figura jurídica que define el que tiene una cosa sin tener título para tenerla pero la tiene entonces lo que le dice al Manac es tienes las pinturas en precario no tienes ningún título las tienes que devolver entonces el Manac que es quien utiliza permitirme la artillería más pesada para defenderse ha legado dos títulos que la sentencia pues va destruyendo poco a poco aquí hay que ser muy prudentes porque quedan dos sentencias probablemente esto es lo que dice la Generalitat constantemente cuando habla de este asunto y es verdad quedan dos sentencias a mí me parece que la sentencia está muy bien armada pero doctores tienen la iglesia la sentencia de primera instancia dice esto es un precario porque ninguno de los títulos que me alegas está fundamentado no los considero el primero es que las pinturas están en depósito y lo que dice la sentencia es que las pinturas no están en depósito porque no hay ningún documento que justifique el depósito las pinturas se trasladan a las bravas se quedan allí a las bravas y luego sí que hay algunas resoluciones posteriores a las que he hecho referencia de la Dirección General de Bellas Artes en que sí que bendice que estén allí las pinturas pero varias resoluciones de la Dirección General de Bellas Artes lo que dicen es que están allí pero son pinturas que pueden estar allí pero a disposición del Museo de Huesca o de la Diócesis de Huesca o de un museo que se construirá en la zona de Huesca o en la zona de Aragón por tanto no hay ninguna resolución de la Dirección General de Bellas Artes o las posteriores autonómicas locales o que tengan competencia que bendiga de forma que le otorgue un título al Manac le dice entonces tú no tienes depósito Manac no lo tienes si no tienes depósito que te queda el precario pero aún había un título más que se esgrime allí y que también se analiza en la sentencia y que también se descarta y es que el Manac esgrime una donación que se dice que habían hecho las religiosas de Sígena que hemos dicho que eran las titulares del monasterio y por tanto las titulares de las pinturas una donación que habían hecho las religiosas de Sígena a favor de las religiosas de Barcelona de la misma comunidad aquí hay que explicar que estas religiosas de Sígena en un momento determinado en esa historia del monumento y de la comunidad se trasladan de Huesca a Valdorex que es un pueblo cerca de Barcelona y son acogidas las religiosas que debían ser ocho o diez por las religiosas del monasterio de Valdorex o de la zona de Valdorex perdón de la misma comunidad que tampoco debían ser muchas más y entonces aparece un documento en el que presuntamente esas religiosas le dicen a las religiosas de Sígena que le donan las pinturas y estas religiosas a su vez las habrían depositado en el Manac ese es otro de los títulos que se esgrime la sentencia tampoco le da validez también dice que no veremos el recorrido que tiene a mí nuevamente me parece muy bien argumentado menciona un artículo que he hecho constar en la proyección el artículo 1 de la ley de 10 de diciembre de 1931 dice que para enajenar inmuebles y objetos artísticos o históricos de una antigüedad mayor de 100 años se necesita o permiso del ministerio que corresponda o y perdón no y escritura pública ninguna de las dos condiciones se cumplían en este caso los documentos que esgrime el Manac no cumplen esas condiciones y en base a ese artículo 1 recordemos que habíamos dicho que las pinturas tenían la condición de bien inmueble si no hubieran entrado por objeto artístico histórico pero eran un bien inmueble no se admite esa donación y se insiste en que las pinturas hagan de volver vuelvo con esta foto solo para explicar que las pinturas están aquí porque aquí claro aquí solo tenemos la sentencia de primera instancia las pinturas están en el Manac y entonces como aquí influyen muchas cosas la publicidad que se le ha dado el asunto las relaciones probablemente pues que hay ahora mismo entre pues la Generalitat que es la titular del Manac y otras administraciones públicas y que los aragoneses son muy de a por ello la tozude de los aragoneses pone una demanda de ejecución provisional en el juzgado de Huesca esa demanda inicialmente se admite se admite porque se admitimos todas es decir la ejecución provisional es una figura jurídica que establece que la mayoría de las sentencias son ejecutables aunque no sean firmes una sentencia no es firme cuando está recurrida esta está recurrida desde el minuto cero obviamente pero la sentencia se puede ejecutar entonces se hace lo que nosotros llamamos despachar ejecución se pone un auto y se dice que vuelvan las pinturas a Barcelona pero está previsto que la ejecución provisional se tenga que analizar valorando qué consecuencias habría si esa sentencia se ejecuta y después se revoca ya hemos visto casos en que las sentencias se revocan doy fe se revocan muchas entonces claro hay la figura de la oposición y muchas veces triunfa esa oposición porque lo que viene a decir la jurisprudencia y la interpretación que hacemos en la ley de juiciamiento civil es hombre cuidado porque si ejecutas provisionalmente esta sentencia y luego la revocan a ver cómo deshacemos lo que hemos hecho provisionalmente y este es el argumento que es Grimmel Manac y evidentemente aquí el argumento triunfa y me parece por prudencia se habla en el auto de la fragilidad de las piezas pues es evidente imaginaros los que sabéis más todavía mejor se arrancan las figuras por la técnica de estrapo en el 36 del monasterio se colocan no me atrevo a decir otra palabra por la técnica que sea en el Manac claro ahora no las vamos a desmontar explicado un poco a las bravas volver a montar en Sigena con lo que conlleva porque he puesto la foto el monasterio es este a ver no sé qué acondicionamiento tiene hacer todo el acondicionamiento montar las pinturas aquí digo montar porque soy una imprudente pero imaginaros lo que conlleva la palabra montar para que después Dios sabe lo que va a decir la audiencia provincial de Huesca y el Tribunal Supremo con lo cual las pinturas pues siguen aquí y yo me atrevo a decir que seguirán un tiempo porque bueno igual si la audiencia provincial confirma la sentencia de primera instancia pues hay más argumentos para volver a intentar ejecutar a mí me parece poco prudente me atrevo también a decirlo pero veremos estaría muy bien que ahora con todos los conflictos que doy por reproducidos y por notorios que tenemos también ahora cayera la sentencia de la audiencia provincial de Huesca y nos pusiéramos a intentar ejecutarlas a quien corresponda y incrementáramos en la lista de agravios de uno y otro lado el de las pinturas ya veremos porque a veces los tiempos judiciales la justicia es ciega la sentencia puede recaer en cualquier momento vale pues paso a otro asunto después de Sigena voy rápido este es un asunto de un convento en manos privadas hay tres sentencias es decir el tema está resuelto es un convento que está en un pueblo de Mallorca es el convento de Nuestra Señora del Camí Can Conrado en un pueblo que se llama Santa María del Camí este convento es un convento bueno no es un convento es un convento y más cosas es una finca aquí lo explico es una finca que está sita en Santa María del Camí de Mallorca que está compuesta por un montón de estancias la casa principal el jardín la huerta el patio de la iglesia y otras edificaciones siempre ha estado detentado en manos privadas en manos de una familia la verdad es que cuando busqué esta sentencia que intenté buscar otras que tuvieran que ver esta familia bueno ha llenado de gloria a los juzgados de Palma de Mallorca porque se han puesto litigios entre ellos no sé si son hermanos si son primos porque tienen los mismos apellidos pero se han puesto un montón de demandas ¿por qué? pero incluso para un derecho de paso para ver si uno podía pasar por la habitación del otro y entonces podía ir a ver las casullas del cura que estaban expuestas o sea ha dado lugar a muchos folios de papel escritos y muchas horas de tramitación los juzgados de Palma de Mallorca he escogido uno de los procedimientos porque habla de una figura que no he explicado hasta ahora que es la división vamos a ver si a la luz de la ley de patrimonio histórico y con el principio rector de tratar de proteger el patrimonio y de fomentar esa conservación cómo interpretan las sentencias a las que me voy a referir si se puede dividir o no físicamente este conjunto monumental ¿vale? aquí hay las sentencias dicen cosas distintas así que bueno pues ir explicando los argumentos entonces ¿qué es importante en los hechos sobre este monumento? hay una orden de 30 de enero de 1962 que declara monumento provincial porque en aquella época estará la denominación que tenían monumento provincial de interés histórico urbanístico el cláusulo del convento que solo es una parte pero luego hay un decreto de 13 de julio de 1990 que declara bien de interés cultural con categoría de monumento al antiguo convento que está formado por la iglesia por las instalaciones conventuales domésticas y por el claustro es decir en definitiva finalmente todo era bien de interés cultural y era un conjunto monumental pero claro era de varios de la familia esta a la que me he referido solo pongo esta foto porque he encontrado varias me cuesta mucho hacerme la idea desde fuera lo que he encontrado pues no era muy bonito pero desde dentro es espectacular de paso me parece que se hacen bodas o eventos me parece un sitio espectacular para hacer una boda o un evento o hay unos patios y unos claustros preciosos porque está claro que desarrollan actividades de hecho el hecho de que se dediquen las distintas estancias de todo el conjunto a distintos usos es uno de los argumentos que se utilizan en las sentencias ¿qué tenemos aquí? tenemos tres sentencias una primera del juzgado número uno de Palma de Mallorca el 6 de marzo del 2003 la segunda audiencia provincial de Baleares en junio del 2004 y la tercera Tribunal Supremo el 30 de abril de 2009 es decir el tema está acabado sentencia firme y las sentencias no dicen las tres lo mismo este es uno de esos casos que yo explico al principio que me gusta la primera sentencia estima la demanda y dice que este conjunto monumental no se puede dividir la segunda dice que sí se puede dividir físicamente y el Tribunal Supremo le dice a los de la audiencia que no, que no, que no que la razón la tenían los demandantes y los argumentos reproduce los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia explico en un segundo la demanda una parte de los propietarios creo que en concreto uno si no recuerdo mal le pone una demanda al resto para que se declare que el bien es indivisible jurídicamente ¿qué significa esto? que declaremos que no lo podemos partir que no podemos hacer tabiques ni divisiones y declaremos que como no estaba la comunidad de bienes a ver cuando hay varios propietarios que tienen un bien en este caso este conjunto tú puedes tener un piso con tu pareja pues esta familia tenía todo el conjunto monumental si no quieres mantener esa situación de comunidad no quieres continuar siendo copropietario como no puedes dividir el piso normalmente porque la cocina el baño la entrada no se puede tú te pones una acción de división de la cosa común y el juzgado declara en ese caso en una sentencia que el bien es indivisible jurídicamente y que como no quieres continuar en esa comunidad de bienes juntos pues se divide de manera que o se lo queda uno de los dos el que quiera el que pueda o el que se sorte o si no se vende en pública subasta esas subastas a las que ha hecho antes referencia Raúl hablando del concurso pues se aplican para todo lo compra un tercero nos repartimos el dinero y tan amigos esto era lo que se planteaba aquí en este pero esto es con el convento y el conjunto monumental entonces ¿qué pasa? que frente al demandante que dice hombre esto es un bien de interés cultural es un conjunto es patrimonio histórico es un monumento esto no se puede dividir físicamente esto en su caso para cesar en la comunidad de bienes tenemos que adjudicarnoslo solo uno o venderlo en pública subasta porque preveo que pues debe valer una millonada y no sé si estaban en posición alguno de quedárselo entonces ¿cómo se resuelve este asunto? ¿cómo se protege aquí el patrimonio? pues la sentencia de primera instancia dice que es indivisible físicamente que no se puede dividir el patrimonio y adjudicar cada trozo de ese bien a alguien explica que es indivisible porque es un conjunto monumental porque es un bien de interés cultural que además tenía la categoría de monumento en el conjunto y habla de que la división afectaría los valores que se utilizaron en la resolución administrativa para declarar que era un bien monumental en su conjunto y dice la obligación que tenemos nosotros es velar por la máxima protección y conservación del patrimonio principio constitucional al que nos hemos referido inicialmente y además de esa obligación es que se necesita una autorización administrativa expresa para poder hacer obras en un bien declarado de interés cultural así que ¿dónde vamos? no vamos a declarar que es divisible si luego la administración en el sentido de administración administración no administración judicial o sea no poder judicial sino administración tiene que autorizar las obras son todo indicios para considerar que esto hay que declararlo indivisible y que se lo quede uno o que se venda pero siempre manteniendo el conjunto esto dice la sentencia de primera instancia que parece muy razonable pero la sentencia de la audiencia provincial de Palma no lo ve así hace una interpretación distinta porque claro pues esto es lo que explicaba antes aquí interpretación pues cabe y a ver claro el supremo le da la razón o sea sostiene la primera sentencia parece más razonable y más porque venimos de explicar el principio constitucional de máxima protección pero bueno tampoco significa que en sí la división conlleve un perjuicio pero hombre apunta que podría conllevar un perjuicio y un demérito pero bueno la sentencia dice no hay ninguna norma la sentencia de segunda instancia la que dice que venga dividamos no hay segunda instancia no hay norma jurídica que diga que un bien de interés cultural no se puede dividir nada lo impide nada lo prohíbe y lo que dice utiliza le da la vuelta al argumento que en esto somos súper buenos nosotros los jueces el argumento le ponemos el casetín por delante y luego le ponemos el casetín por detrás porque bueno porque todo es todo es razonable o muchas cosas se pueden razonar dice al revés no no si hay dos artículos en la ley de patrimonio histórico que permiten que se hagan obras con autorización de la administración correspondiente y que permite que se den licencias cuando hay esa administración y aquí nadie nos ha dicho que esto no pueda pasar pues yo no te voy a yo no voy a ser yo quien diga que no lo que dice yo no voy a declararlo indivisible en su caso yo lo declaro divisible bueno esto lo digo yo no lo dice la sentencia la sentencia dice yo lo declaro divisible y yo adelanto un argumento que dice el supremo si claro ahora nosotros la administración de justicia lo declaramos divisible y que luego venga la administración y diga que no concede las obras de división y habremos dictado una sentencia que no es ejecutable esto es un argumento que luego utiliza el tribunal supremo para decir hombre no no pero en la sentencia de la audiencia que todavía no sabían bueno pues que la sentencia de la audiencia bueno lo que digo insisto da el argumento y además lo razona lo razona bien en base a esos dos artículos entonces bueno ¿qué pasa al final? pues ya lo he dicho el tribunal supremo dice no ¿dónde vais? ¿dónde vais? esto que se quede como está y aparte explica explica cuatro argumentos hay una parte de la sentencia que es muy fácil o muy bien explicado en que explica cuatro puntos que me hubieran gustado ponerlos pero no quería hacer tantas tantas hojas de proyección y lo he puesto aquí todo pegadito al final pero la sentencia explica muy bien dice a ver aparte de todo lo que hizo la sentencia de primera instancia que doy por reproducido por sus acertados fundamentos que esto a los jueces de primera instancia cuando nos lo dice el tribunal supremo nos llena de orgullo y satisfacción voy a decir yo los míos a ver tenemos un conjunto formado por una iglesia por un convento y por un claustro que es declarado en su conjunto bien de interés cultural esto para mí tiene un carácter indivisible jurídicamente como hemos dicho no lo vamos a dividir físicamente se lo tiene que quedar una sola persona o institución ¿por qué? y dice primero porque cuando se declaró bien de interés cultural ya se declaró en su conjunto segundo por el argumento que os he explicado antes ¿cómo el órgano judicial va a autorizar la división? si no tenemos la autorización administrativa para hacer las obras en ese caso no había ni un estudio de qué obras había que hacer y si luego después de decir que dividan no se puede dividir y nos quedamos sin ejecutar la sentencia porque dependemos de una administración que conforme a la ley de patrimonio histórico tiene que autorizar las obras no y luego utiliza dos argumentos pues que son muy de patrimonio histórico uno esto es un monumento del siglo XII que ha tenido una propiedad única histórica la familia esta bien avenida de la que hemos hablado antes o el grupo familiar que no he hecho un árbol genealógico pero bueno se apellidan todos muy parecido siempre ha estado en manos de ellos siempre ha sido un conjunto por tanto para nosotros la división implica un demérito de ese conjunto demérito que se tiene que proteger conforme a toda la normativa de patrimonio histórico y a toda la normativa bueno y al principio rector constitucional por tanto no se divide y allí sigue sigue haciéndose distintos usos de las distintas estancias este era un argumento que si no recuerdo mal utilizaba la segunda sentencia la que decía que se dividiera decía pero si esto ya está dividido porque en una parte hay una tienda en otra parte se hacen bodas en otra parte están expuestas las casullas de los curas en otra parte está la familia pero la sentencia o sea el argumento final del supremo es que se dé distintos usos no significa que se tenga que dividir adjudicando solo a distintos propietarios formalmente declarando que el bien es divisible porque va en detrimento del conjunto y entonces en este caso pues se llega a esta solución definitiva y allí siguen todos juntos vale siguiente tema vale me quedan dos si puedo el último es Cuenca que como Raúl ha hecho una referencia a la diócesis de Cuenca ah vale vale este también es bastante chulo a mí me gusta mucho este tema es un tema que también tiene que ver con Barcelona y es un tema que se ha seguido en los jugados de primera instancia y este tema es Pulebrón se queda corto en este tema la verdad es que yo lo he seguido porque bueno por un tema personal porque conocí a uno de los jueces que llevó el tema porque conozco a uno de los abogados que ha llevado el asunto en su vertiente penal que también la ha tenido y bueno porque en su momento hubo un par de documentales muy interesantes de televisión allí que hablaban de este bien y además conozco uno de los palacios porque bueno está en un sitio muy céntrico de Barcelona en la calle Montaner aquí la figura del personaje que hace el legado las hijas que no entregan el legado el intento hasta los límites de en este caso el ayuntamiento de Barcelona de conseguir ese legado y el que todo esto empiece en el año 91 y en el 2019 el legado no haya sido entregado completamente ni tenga avisos de entregarse pues da un poco la idea de lo culebrónico del asunto vale entonces explico unos cuantos hechos luego tengo unas fotos también venga Julio Muñoz Ramonet es un empresario que nace en 1912 en Barcelona y muere en Suiza este dato es importante en Suiza en 1991 entonces era un empresario bueno que tenía una fortuna muy importante era un empresario textil que había tenido parte de su fortuna hecha en la época franquista cuando había unos cupos de lana entonces él importaba esos cupos y los revendía o sea y era todo un poco oscuro cuando o sea la foto es muy la foto de Julio que os he puesto es como da un poco a entender el personaje pero bueno la cosa es que entre otras cosas en su vida en su vida así azarosa pues se hizo con una colección de arte importante que son una serie de cuadros y sobre todo también una colección de miniaturas muy muy importante estas las tenía y tenía dos palacetes en Barcelona que son bonitos pero igual no tienen un valor pues de patrimonial excepcional lo importante era la colección de pinturas ojo al dato lo importante era la colección de pinturas y de miniaturas pero además de la colección de pinturas pues tuvo a bien tener cuatro hijas hizo un testamento en 1998 y hizo el testamento en Suiza esto no facilita porque claro el testamento hecho en Suiza si se aplica la ley suiza si no bueno allí estaba y sus hijas y entonces en ese testamento en Suiza el señor Ramonet Muñoz Ramonet pone hace un legado que es al que vamos a por el legado lo leo dice la finca de Barcelona de la calle Montaner pasará incluyendo el parque y el jardín y el palacio de la calle Porvenir que está al lado con todo su contenido completo a una fundación que llevará mi nombre la fundación tendrá como finalidad la conservación y el mantenimiento de estas instalaciones y su visita y aprovechamiento útil por el público bajo el patronato de la ciudad de Barcelona por tanto este señor era un adelantado a su tiempo y en el año 91 ya tuvo esta visión de que esos dos palacios y las obras que había adentro que se supone que se supone subraya el rey el supone era toda su colección de arte pasaran a la ciudad de Barcelona que tenía que constituir una fundación con su nombre y ser patrona de esa fundación y permitir el acceso a las obras a los palacios y a todo y entonces pues el señor Muñoz Ramonet se muere en 1991 me parece que también en Suiza si no recuerdo mal lo que supongo que tampoco ayudó pero bueno a estas alturas ya es lo de menos entonces el ayuntamiento de Barcelona que conoce de una forma que tampoco es fácil porque también hay un asisto aquí hay denuncias hay demandas hay querellas hay peleas hay hijas que no se hablan entre ellas aquí hay de todo pero el ayuntamiento hay denuncias al notario al notario de Suiza hay dificultades porque si el testamento estaba en alemán pero no estaba bien traducido o sea de todo o sea lo han dado todo todos todos o sea pero bueno ha sido como muy repartido no ha habido procedimientos en Suiza en Barcelona ahora hay una querella que también está en Barcelona bueno pero el ayuntamiento cuando finalmente se entera que él es el destinatario de ese legado es un legado importante para la ciudad pues Raudo y Veloz constituye la fundación en 1991 y le dice a las hijas oye herederas me dais el palacio y los bienes y claro pues no entonces este es Julio y su foto aquí en su palacio es una foto pues del personaje este señor tal tal pues eso de los años 60 con todo su look este es el palacio por fuera con sus jardines es un palacio muy bonito pero lo que tiene más valor no es el palacio lo que tiene valor es la colección Julio no tenía muy arregladas sus cosas y no tenía hecho un inventario de su colección porque claro si hubiera tenido hecho un inventario de su colección habría habido menos problemas para ejecutar pero no tenía no tenía inventario entonces claro legó el palacio recordar con todo su contenido completo entonces claro con todo su contenido completo claro con todo su contenido completo vale Julio, el palacio y las dos de las obras que se han recuperado y que ahora tiene el Ayuntamiento de Barcelona esta fundación son no me quiero equivocar que mis conocimientos de historia del arte están un pelín ya pues esto son la Anunciación del Greco y la Virgen del Pilar de Goya que los entendidos dicen que no es ni de lejos lo que vale más de esa colección estos los tiene el Ayuntamiento empiezo por el final tiene estos tiene el palacio y tiene lo que las hijas tuvieron a bien dejar en el palacio que según se ha deducido es poco y malo la mayoría de lo que había en ese palacio no está no lo han encontrado y no tenemos visos de que se vaya a encontrar por ahora vale explico las sentencias explico el final vale hay tres sentencias aquí las tres sentencias dicen lo mismo básicamente luego también con sus matices porque bueno pues aquí también el derecho de sucesiones es el legado entonces el derecho civil catalán y hay muchos muchos bases o sea muchos elementos importantes pero básicamente primera instancia de Barcelona en el 2007 que también tardó ahí un montón porque fue todo difícil difícil dicta una sentencia en que dice estimo la demanda la demanda la había puesto la fundación de Julio Muñoz Ramonet demanda a las cuatro hijas y les dice entregarme el legado que es recordemos los dos palacios más todo lo que hay dentro aquí todo el mundo habla de todo lo que hay dentro pero todo lo que hay dentro entregárnoslo y en la demanda ponen con mucha prudencia si no lo tenéis pues nos dais el justo y precio lo que valía esa colección de arte que no sabemos lo que era claro como una manera de entregame los bienes pero si no está porque como nadie sabe lo que es pues que se valoren los bienes que no sabemos los que son pero que se valoren y que se entregue el precio bueno estima la demanda la sentencia también es muy buena está muy bien explicado toda la parte jurídica es muy interesante os la voy a ahorrar porque discute muchísimo sobre el legado de cosa propia y el legado de cosa ajena y es ahí una disección jurídica muy interesante sobre si este señor legó lo que tenía o como lo tenía todo al final todo lo que tenía acabó a nombre de una sociedad que tenía él y que tenían sus hijas entonces se discute si legó algo que ya era suyo o si como ya era de esa sociedad realmente no era suyo pero entonces decimos da igual porque el código civil catalán y el código civil general admiten el legado de cosa propia y el legado de cosa ajena o sea que la sentencia que va como saltando obstáculos me da igual si el legado de cosa propia es y si el legado de cosa ajena es la voluntad de este señor fue rotunda contundente y clara los bienes para la ciudad de Barcelona para mi fundación en ningún momento durante todo el tiempo que vivió desde que hizo el testamento en el 88 hasta que murió en el 91 no hay ningún acto de revocación ni del que se deduzca que el hombre constituya una sociedad y les dé poder a sus cuatro hijas no significa que está revocando el legado la audiencia va saltando va saltando va explicando que no, que no, que no, que no que entregueis el legado nunca lo ha revocado tal y hay un momento en la sentencia que ahí se mete en un jardín y intenta explicar aunque no es una petición expresa sí que hay constantes referencias en la demanda y en la sentencia que bien es conformal el legado y claro aquello es pues imposible porque claro si no hay un inventario entonces una de las cosas muy interesantes es que todo lo que saben lo saben como por hechos indiciarios indirectos porque en un momento determinado fíjate tú en un momento salen unas obras del palacio de la calle en Montaner antes del juicio que no se sabe qué obras son pero salen y por qué se sabe que salen pues sabe que se salen se sabe que salen porque se aseguran las obras porque las herederas que estaba yo creo todavía vivo pero no estoy segura las herederas que no habían aceptado el testamento lo que sí que hacen es asegurar ese traslado entonces se trasladan un montón de obras del palacio de la calle en Montaner a un palacete de aquí de Madrid que es donde residen si no todas la mayor parte de las hijas entonces no hay un inventario pero hay un seguro por una cantidad muy importante de dinero me parece que es uno o dos millones de euros entonces dice a ver si se valoró por tanto dinero esto es un indicio de que las obras tenían mucho valor y luego hay algún inventario de las obras porque las obras de Muñoz Ramonet las adquiere de otro empresario catalán muy importante que era Bosque y Caterineu entonces se utiliza un inventario de los años 50 de Bosque y Caterineu y se hace ahí un esfuerzo improbo para intentar fijar qué bienes tenemos pero claro no se llegan a fijar porque nadie lo sabe bueno se estima la demanda se dice el legado es válido entregarlo 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 el palacio y lo que hay dentro y lo que hay dentro y si no podéis entregar lo que hay dentro entregar su valoración ahí entonces pues se le dice entonces claro las herederas pues recurren porque no están de acuerdo entonces sigue manteniendo que no que el legado no era de que el señor Muño Ramonet cambio de voluntad que el legado era de cosa ajena y no se podía entregar porque estaban las obras a nombre de una sociedad que era de ellas también y del padre bueno hay otro montón de argumentos que la audiencia también viene a decir la audiencia cambia un poco y dice el legado no era de cosa propia era de cosa ajena pero me da igual porque el legado de cosa ajena está admitido y tú además heredera tienes la facultad de adquirir esos bienes de la sociedad que también es tuya y entregarlos a la fundación que constituyó que quiso tu padre que se constituyera y se entregara a la ciudad de Barcelona entonces mantengo el legado y sea de cosa propia de cosa ajena o de lo que sea pues lo tienes que entregar lo he explicado al revés ahora que veo mis notas la audiencia dice que es de cosa propia la primera audiencia dice que es de cosa ajena es igual que lo entreguen ¿no? al final porque la voluntad del testador que es lo fundamental no voy a hablar ahora de la interpretación pero la voluntad del testador era clara era clara y había que entregarlo entonces el supremo que dice pues lo mismo dice que sí el supremo también entra ahí dice no a ver yo creo realmente que no era de cosa propia creo que era de cosa ajena pero como no ha sido objeto de casación si hay cosa propia de cosa ajena pues lo dejo pero da igual porque el legado se tiene que entregar entonces le dice Muñoz Ramonet mantuvo hasta su muerte la voluntad de entregar el inmueble y todo su contenido se tiene que entregar ese inmueble o su valor entonces ¿qué ha ocurrido? las sentencias ya son firmes ¿qué ha ocurrido? eso está en ejecución en el juzgado de primera instancia número uno de Barcelona que debe tener ya una sala dedicada al asunto porque allí ya el papel las valoraciones se está ejecutando la sentencia la sentencia definitiva les dio tres meses para adquirir los inmuebles y ponerlos a disposición de la fundación con su contenido porque estaban a nombre de esa sociedad que hemos dicho antes claro se cumplió se cumplió en minúsculas y explicado muy bajito porque las herederas entregaron el palacio después de mucho en el 2013 se entra en la fundación en un acto que hace el ayuntamiento de Barcelona con cámaras con luz con taquígrafos con notario que dé fe y con todo se abre las puertas del palacio que es este que hemos puesto antes que está maravilloso con sus jardines con su todo se entra a buscar las obras y se hace un acta notarial en que dicen pero si es que aquí no hay nada y lo que hay es lo que valía menos no, 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 no faltan aquí están los datos 672 obras de las que hemos deducido que estaban porque ya hemos dicho que no lo tenía bien gestionado y no había inventario faltan 672 obras 667 son pinturas y dibujos donde están las obras bueno ahí empieza pues como un poco un periplo ahí lo intenta requerimiento con apercibimiento con desobediencia que vamos al palacio que no vamos que se entreguen las obras las obras no se entregan estamos en el 2019 y ya pues ya ha llegado un momento en que el juzgado de Barcelona entiendo que con la conformidad del ayuntamiento ha intentado valorar las obras no entregadas y no localizadas que bueno pues todo el mundo sospecha quién las tiene y dónde están sobre ese tema no voy a hablar porque hay una querella criminal por apropiación indebida si no recuerdo mal pero la cosa está en que ya se han dado cuenta de que las obras pues no se van a recuperar presuntamente y entonces dicen vamos a valorarlas y bueno ha sido peor porque es que han hecho o sea para valorar unas obras que recordemos no están inventariadas bien de algunas no hay rastro fotográfico ni documental le han pedido a tres peritos que valoren las obras y hay un auto de más de 100 páginas de más de 100 páginas del juez del número uno de Barcelona de primera instancia de Barcelona valorando obra a obra intentando justificar porque un perito sí porque otro perito no las que se valoran presunta o sea un trabajo de chinos y al final se han valorado en tres millones ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro euros que se supone que son los que tienen que pagar las herederas al ayuntamiento de Barcelona a la fundación como cumplimiento de sentencia sustitutorio ese auto no es firme porque la fundación considera que es una valoración muy a la baja de este tema la verdad es que no he hablado con el juez de primera instancia porque está muy reciente y la verdad es que no me ha parecido prudente pero en prensa he leído que han puesto a caer de un burro esa valoración que se considera que es muy poco y que desde el ayuntamiento de Barcelona se considera que pueden valer las obras diez veces más y entonces ha empezado como a pulular la sospecha de claro es que o sea esto esto está como muy bien pensado porque al final nos entregan las obras te hacen una valoración sustitutoria de las obras si estas obras valen diez millones y yo entrego tres que igual no son tres porque igual la audiencia en un auto de mil folios modifica la resolución y hace otra valoración pero imaginaros que mantiene la valoración que debe ser un trabajo de chinos y muy complicado porque si los valoradores no lo tenían claro imaginaros un juez si hay tres peritos y cada uno dice una cosa ¿qué va a decir un juez? o sea claro la reflexión que hacíamos el otro día con un compañero que ha tratado un tema parecido para otra ponencia en otro sitio es claro es que igual sale muy barato si bendecimos esto quedarte con una colección que podría ser de diez millones de euros de tu padre en este caso que se ha legado a una ciudad por tanto con vulneración de todos los principios básicos de difusión de conservación y de gestión del patrimonio que en este caso este señor como persona particular tuvo la voluntad de poner su colección a disposición del público claro se vulnera esa voluntad realmente porque es que entre entregar las obras y ponerlas a disposición y pagar tres millones de euros si realmente valen diez o veintitrés o dieciocho pues sale muy barato y el otro día reflexionábamos con este compañero si esto se confirma el auto finalmente se pagan los tres millones que ninguna duda de que lo pagarán porque si los tienen y es verdad que las obras valen más lo pagarán y ellas tienen las obras porque nunca se ha dado una explicación hasta donde sé y lo digo con toda la prudencia porque sé que es un tema penal que está subiúdice y no quiero ser imprudente nunca se ha dado una explicación clara de dónde están las obras o sea las obras se supone que han desaparecido por ciencia infusa por poderes paranormales o nunca han existido porque claro no está claro que existieran pero hay indicios de que existían entonces al final claro si alguna vez las obras aparecen si por ejemplo se dice que hay una una virgen de Botticelli y algún día aparece el cuadro en manos de quien lo tenga claro cómo vamos a revertir un auto firme en el cual se sustituyó la entrega de bienes por una valoración económica quien tenga el Botticelli que igual solo el Botticelli vale los tres millones se lo queda sean las hijas o el su primo el de Badajoz o sea una casa de subastas o sea una fundación claro ese bien una vez que el auto sea firme condenatorio y esta señora así lo hacen que no tengo ninguna conciencia de que lo vayan a hacer pero bueno podría pensar que lo pueden hacer entregan esa cantidad de dinero claro no podemos revertir una ejecución porque ya se ha entregado el dinero y si el bien está en manos de un tercero pues sería una muestra un poco del fracaso de todo este procedimiento o sea sería pues no sé imaginaros cuántos años o sea más de 10 años de procedimientos más de 20 años desde que murió esta persona desde los años 90 y finalmente pues un cumplimiento de sentencia pues desgraciado y poco poco efectivo y yo creo que bueno las circunstancias de este caso pues no permiten considerar que hemos cumplido con los estándares de ese principio constitucional pese a que yo creo que tanto en este caso todas las sentencias son impecables en el sentido de intentar cumplir y la actuación que ha tenido el Ayuntamiento de Barcelona intentando que se cumpla el legado también y allí todo el mundo ha hecho lo que ha podido pero no sé si en algún momento por la vía penal conseguirán algo más porque los dos cuadros estos que he puesto la foto se han conseguido estos cuadros porque con motivo del divorcio de una de las hijas de Julio Muñoz Ramonet su marido que se enfadó la denunció por apropiación indebida me parece que el marido a ella o ella al marido se denunciaron por apropiación indebida de los cuadros y entonces como los querían entonces dijeron estos cuadros que estaban me parece asegurados en ese seguro que os he dicho hace tiempo aparecen en una denuncia penal porque uno de ellos no sé si fue la ella o ella a él denunció al otro y dijo oye que me tienes que dar la virgen de Goya y el libro y la obra del greco y entonces claro por este fallo técnico las obras aparecieron se localizaron y claro como había que cumplir la sentencia pues el que las tuviera que no sé si es ella él las tuvo que entregar pero son las únicas o prácticamente las únicas eso y lo que dejaron en el palacete el resto no lo tenemos así que bueno pues es un tema que aún yo creo que aún dará que hablar vale no voy a explicar lo de Cuenca lo siento bueno es un tema de unos libros de la diócesis la ha explicado Raúl no 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 muy sencillo al final bueno aquí yo solo iba a explicar no tanto la parte la parte de transacción que explica Raúl era para poner de manifiesto pues que hay un precepto de la ley de patrimonio histórico en el cual se protegen los bienes muebles que detentan las instituciones eclesiásticas y como se protegen esos bienes pues para evitar que haya transacciones así pues que que hagan perder un poco la pista de estos bienes se limita en el artículo 28 esa posibilidad de transmitir esos bienes muebles cuando están en posesión de instituciones eclesiásticas y lo que dice es solo se pueden transmitir de una institución eclesiástica a otra o a favor de una administración pública no se pueden vender por el cura de tu pueblo a favor de cualquiera en resumen las tres sentencias vienen a decir esto una sentencia de primera instancia de Cuenca la sentencia de la audiencia provincial y luego la sentencia del Tribunal Supremo que además de hablar de todo eso más técnico que ha explicado Raúl viene a decir que los libros son de la diócesis de Cuenca utiliza también esta sentencia es un criterio amplio de los bienes de patrimonio histórico que también es interesante porque lo que dicen es no seamos rígidos no exijamos que un bien esté en el inventario general o no exijamos que un bien esté declarado bien de interés cultural no hagamos una interpretación amplia de los bienes de interés cultural y como lo hacemos pues en este caso lo que dice la sentencia me parece que es la de la audiencia es a ver el interés de estos libros y de estos documentos deriva del valor económico que tienen del valor económico por el que se vendieron y de su propia naturaleza son bienes que forman parte del acervo cultural y por tanto son bienes que aunque no están declarados formalmente ni bien de interés cultural ni están en ningún inventario conforme a la jurisprudencia en este caso se utiliza una jurisprudencia de la sala penal del Tribunal Supremo no de la sala civil vamos a hacer una interpretación amplia del patrimonio para defender perdón para defender ese patrimonio y para protegerlo ¿vale? y entonces lo de Cuenca ya sé que lo he explicado muy rápido pero yo es que soy muy cumplidora y si me lo pide José Ángel más a modo de conclusiones he hecho cuatro puntos que son los puntos de las más importantes de las sentencias a las que me he referido primero el Tesoro de Valdeobispo que aprendimos en el Tesoro de Valdeobispo que declarar un bien de interés cultural no significa que cambie la propiedad si es un bien privado se mantiene como bien privado el segundo que hacen muchas de estas sentencias con base a la ley de patrimonio histórico español es defender que el concepto del bien inmueble es un concepto amplio las pinturas ornamentales que están en un edificio se consideran bienes inmuebles a efectos de su protección y no inmuebles tercero el tema de la división pues se hace una interpretación amplia de la indivisibilidad jurídica y ante la duda digamos se fomenta que esos bienes declarados de interés cultural se mantengan como bienes indivisibles para fomentar su protección y finalmente el tema de las instituciones eclesiásticas que he comentado para evitar esa dispersión del patrimonio eclesiástico bueno esta es la ponencia al final a modo como de conclusión muy general yo lo que creo que lo que trata de hacer la ley de patrimonio histórico lo que trata de hacer la constitución y lo que tratamos de hacer nosotros en las resoluciones en las que tratamos de resolver conflictos dirimimos conflictos del patrimonio histórico es buscar una visión ecocéntrica del mundo es decir el hombre no es ya una visión antropocéntrica el hombre no es el centro esto es mío y me lo quedo no, no es una visión ecocéntrica el patrimonio histórico se defiende por sí como parte de nuestro ecosistema y por tanto todas las resoluciones que se dictan y todos los principios básicos que se establecen a través de toda la legislación moderna de patrimonio histórico tratan de proteger y de defender ese patrimonio pero sobre todo de garantizarnos que lo vamos a difundir que no es para nosotros que es para los que vienen para las generaciones futuras y bueno esta es la idea que me ha gustado más y con la que me quedo en la ponencia del patrimonio gracias y aplausos Gracias.